Sigamos. Vamos a hablar sobre los rastornos a nivel del potasio y a nivel del magnesio. Mucho con esto. En realidad el potasio viene siendo el principal catión intracelular. Se mantiene en el líquido intracelular debido a la actividad de la bomba sodio o potasio ATPase. El contenido corporal total viene siendo aproximadamente 50.000 equivalentes por kilogramo de peso. Aproximadamente en total de 3.500 en una persona promedio de 70 kilos. El 98% está en el líquido intracelular, 3.830.000 equivalentes. El 2% está a nivel de líquido extracelular que corresponde a 70.000 equivalentes. Se ingieren entre 40.000 a 120.000 equivalentes por día y se excretan entre 40.000 a 120.000 equivalentes por día. Mucho ojo con esto. Ya que esto va a corresponder al llamado balance externo del potasio. Entonces tenemos que saber que lo que se ingiere por vía oral es lo que se va a eliminar. Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso porque en algunas muchas veces se piensa que las correcciones de sodio se pudieran hacer por vía digestiva. Pero ya sabemos que lo que se ingiere por vía digestiva se va a eliminar. Entonces muchas veces la corrección del potasio por vía digestiva viene siendo muy difícil. Entonces, bueno, esta diapositiva es muy importante, muy importante para lo que vamos a ver, para lo que vamos a ver luego, para lo que vamos a ver luego. Tenemos que hay una concentración grande a nivel intracelular de potasio, pero a nivel intracelular tenemos poca cantidad de potasio. Ya sabemos las concentraciones y bla, bla, bla y todo lo demás. Pero recordar que todo soluto va desde mayor concentración hacia menor concentración. Entonces tenemos que saber esto, ¿no? Y el acúmulo total de potasio viene siendo cerca de 3.500 mil equivalentes, ¿no? Y a nivel intracelular viene siendo de 70 mil equivalentes, ¿no? Mucho ojo con esto, ¿no? Y recuerden esta diapositiva que luego va a ser de mucha ayuda, ¿no? Y bueno, la cantidad de sodio, perdón, la cantidad de potasio que se elimina por cada una de las partes de la nefrona, ¿no? Esto aquí lo saben o no se los voy a repetir, ¿no? Y ahí entonces el balance del potasio corporal, el balance interno, ¿no? Regulación de concentración entre líquido intracelular y líquido intracelular. El 98% está en el líquido intracelular que corresponde a 3.830 mil equivalentes. Y el 2% está en el líquido intracelular que corresponde a 70 mil equivalentes, ¿no? Con una concentración sérica de 4 a 5 mil equivalentes, ¿no? El balance externo, la regulación de entrada y salida del organismo, ¿no? Por tubo digestivo, por riñón, se ingieren entre 40 a 120 mil equivalentes por día. Se excretan entre 40 a 120 mil equivalentes por día. El 90% por riñón y el 10% por heces y sudor. Y entonces, bueno, todo lo que se ingesta, se ingiere, toda la ingesta del potasio va a ser eliminada, ¿no? Nada de esto que se va a acumular, ¿no? Porque el depósito en una persona sana, en una persona normal, que es a nivel de líquido intracelular, el depósito viene estando lleno, ¿no? Viene estando lleno, ¿no? Entonces, todo lo que se absorbe tiene que eliminarse, ¿no? En cambio, en tanto, el balance interno regula los cambios de concentraciones entre líquido intracelular y intracelular. La relación de potasio, ya la saben, ¿no? Solo para recordar, es de 25 a 1, 150 mil equivalentes versus 5 mil equivalentes. Y bueno, y esto aquí es lo más importante, ¿no? Entre ellos, los estímulos principales que regulan el balance interno y la entrada de potasio al líquido intracelular, la insulina. Entonces, por eso tenemos que saber y tenemos que recordarnos que cuando usemos insulina, siempre tenemos que medir los niveles de potasio, ¿no? Porque sabemos que al administrar insulina, el potasio va a entrar al interior de la célula, ¿no? Y entonces, el potasio, el celular va a irse disminuyendo, ¿no? Mucho ojo con esto, ¿no? Sobre todo en los pacientes que tienen cetoacidosis diabética o estado hiperosmolar y hiperglicémico, ¿no? En los cuales se utiliza la insulina, ¿no? El uso de catecolaminas, ¿no? El uso de aldosterona. En el balance interno, ¿no? Otros influyen en el movimiento de potasio entre líquido intracelular y extracelular. La osmolaridad sérica, el aumento, arrastra potasio desde líquido intracelular hacia líquido extracelular. Estado de ácido básico, ¿no? Acidosis igual a hipercalemia. Alcalosis, hipocalemia, ¿no? El ejercicio físico y la lisis celular, ¿no? Bueno, aquí una imagen de qué es lo que se produce cuando, ojo, que está influenciado dentro de los fratornos de potasio, ¿no? Fratornos de potasio, acidosis, ¿no? Mayor aumento de potasio, ¿no? Alcalosis, disminución del potasio, ¿no? El balance externo, ¿no? El balance externo, ¿no? Es el equilibrio entre el ingreso por vía digestiva y salida por vía renal, ¿no? El manejo renal del potasio ocurre en distintos niveles de la nefrona, a nivel del tubulo contorneado proximal, a nivel de lanza de gengle, un 20% y a nivel de los tubulos colectores, que corresponde un 10%, ¿no? Los factores que regulan el movimiento del potasio en la nefrona distal, la concentración cílica de potasio, aldoferona, estado de ácido base, grupo corticoides y velocidad de flujo distal, ¿no? Y bueno, tenemos aquí una imagen, en realidad, sacada del libro de fisiopatología, ¿no? En el cual, bueno, vemos las alteraciones en el balance del potasio, ¿no? Vamos a tener, bueno, uno de los principales, ¿no? Viene siendo el incremento en el suministro, ¿no? Que más que todo a nivel por vía infravenosa, ¿no? Otro de ellos es el hipoldosteronismo, ¿no? El uso de diuréticos distales, ¿no? Los llamados diuréticos ahorradores, los llamados diuréticos ahorradores de potasio, ¿no? Ellos vienen siendo también una de las causas para el aumento del potasio, ¿no? Ya, bueno, la falta de insulina viene siendo una de las causas también, ¿no? Y el trabajo muscular de adrenalina, esto aquí ya lo vimos, ¿no? Entre las consecuencias de la hipercalemia, bueno, disminuye el potencial del equilibrio del potasio y aumenta la conductibilidad del potasio, ¿no? Y vamos a tener afectaciones a nivel de la repolarización a nivel del corazón. Bueno, excitabilidad neuromuscular, acidosis y descarga de hormonas, ¿no? Si tenemos, bueno, una hipocalemia, tenemos una hipopatasemia, ¿no? Alteraciones a nivel de repolarización, va a estar retardada, ¿no? Disminución de la excitabilidad neuromuscular, disminución en su concentración de orina y disminución de las descargas de hormonas, ¿no? Y también tenemos que el aumento o el uso de insulina también pudiera provocar hipocalemia, ¿no? Las pérdidas enterales, ¿no? Un escaso aporte también, ¿no? Y los factores que pueden alterar la distribución del potasio entre el líquido intracelular y el líquido extracelular, bueno, los factores que meten potasio a las células, viene siendo la insulina, las aldosteronas, los estímulos, los intubulantes beta-renérgicos, entre ellos el salbutamol, ¿no? Por lo cual, en el cual tenemos que recordar que el salbutamol se usa dentro del tratamiento de la hipercalemia, ¿no? Las alcalosis también, ¿no? Y los factores que sacan potasio de las células, ya la infusión de insulina, ¿no? En los pacientes diabéticos, deficiencia de aldosterona, un bloqueo beta-renérgico, acidosis, lisis celular, ejercicio estrenante, y aumento de la molaridad del líquido extracelular, ¿no? Y bueno, sigamos con la hipocalemia, ¿no? En realidad esto era de generalidades del potasio, ¿no? La hipocalemia es uno de los más frecuentes rastornos electrolíticos, ¿no? Se va a definir por un potasio acérico inferior a 3.5, da manifestaciones musculares, electrocardiográficas, y arritmias cardíacas. En valores extremos, la hipocalemia es mortal, y en su interpretación debe descartarse la pseudo-hipocalemia, ¿no? En cuanto a los mecanismos fisiopatológicos, vienen siendo tres, disminución del ingreso de potasio, aumento en la eliminación, ya sea por vía renal, o por vía digestiva, y transferencias de líquido extracelular a líquido intracelular. Ya en la disminución de ingesta, rara vez esto produce hipocalemia, los alimentos aportan lo necesario, y el riñón se va a adaptar a las necesidades corporales. El aumento de la eliminación en pérdidas, que pueden ser por gastrointestinales, ya sean vómitos, diarrea, sondas de renaje, el uso de laxantes, en cuanto a las renales, el exceso de actividad mineral a corticoides, aumento de sodio, diuréticos, que vienen siendo diuréticos de asa, ¿no? La acidosis tubular renal proximal y distal, la poliuria, la nefropatía, pérdida de obra de sal, y las pérdidas cutáneas, ¿no? Bueno, entre las causas, ya vimos todas ellas, ¿no? Ya las vimos, las vamos a repetir, ¿no? Esta diapositiva está más que en da para saber que dentro de los medicamentos que algunas veces utilizamos, como son las penicilinas, pudieran causar hipocalemia, ¿no? La anfotelicina, ya la hablamos, la anfotelicina ya la hablamos, distintos efectos que ella produce, ¿no? Los pacientes con cetoacidosis durante su tratamiento, ¿no? Por el uso de la insulina, ¿no? Y la alcalosis y la acidosis tubular renal. Entre las manifestaciones clínicas, tenemos que ver que las manifestaciones electrocardiográficas son de suma importancia, ¿no? Son de suma importancia, ya que una afectación electrocardiográfica nos pudiera indicar que el paciente va a necesitar o tiene una hipocalemia, ¿no? Tenemos que dentro de las anomalías electrocardiográficas vamos a tener aplanamiento e inversión de la onda T, una onda U que viene siendo muy prominente, ¿no? Descensos en el segmento ST, prolongación de los segmentos Q, T y RR, ¿no? Arritmes auriculares y ventriculares, ¿no? Y predisposición a la toxicidad digitálica, ¿no? Y entonces, si tenemos que la onda U es más prominente que la onda T, este paciente tiene hipocalemia, ¿no? No hay que darle vuelta al asunto, ¿no? Las afectaciones neuromusculares, debilidad, gastemia, calambres, digestivas, despeñimiento, las afectaciones renales, diabetes incipia, alcalosis metabólicas, ¿no? Quistes renales, las endócrinas, disminución de la testosterona, aumento de la renina, ¿no? Y bueno, este de aquí es un cuadro muy importante, ¿no? Ya que este de aquí nos indica qué hacer o qué pensar cuando tenemos un paciente con hipocalemia, ¿no? Tenemos un paciente con hipocalemia, tenemos que saber sacarlo con su potasio urinario, ¿no? Pero también tenemos que clasificarlo de acuerdo a la presión también, ¿no? Si tenemos un potasio urinario menos de 20, ya y probablemente asumimos que el origen sea extrarenal, tenemos que pensar, bueno, carencia de aporte, pérdidas digestivas, ¿no? O sea, diarrea, vómitos, usos de sondajes, ¿no? Y el transporte intracelular, que también viene siendo una de las causas de hipocalemia, ¿no? Y si tenemos un potasio bajo a nivel sanguíneo, pero un potasio urinario alto, y pensamos que el origen es netamente renal, tenemos que saber si el paciente tiene la presión, cómo tiene la presión arterial, ¿no? Si tenemos una presión arterial normal abajo, ¿no? Tenemos que ver, bueno, si el paciente tiene acidosis, pensar en una acidosis tubular de tipo 1, de tipo 2, el uso anterior de acetosolamía, ¿no? Anfotelicina B, exceso de adenones con ácido, ¿no? Eliminación de algún obstáculo, sobre todo a nivel de las vías urinarias, ¿no? Que estén provocando una fase poliúrica y una necrosis tubular, ¿no? Si tenemos un estado ácido-base normal, ¿no? Con una hipomagnesemia, ¿no? Puede ser un exceso de adenones sin ácido, ¿no? Y en la alcalosis, bueno, un volumen extracelular bajo, diuréticos de ASA y los clorotisidas, enfermedades de Barter, enfermedades de Gitterman, ¿no? Cirrosis y insuficiencia cardíaca, ¿no? Pero si tenemos un paciente hipocalémico con hipertensión arterial, creo que esto aquí ya lo vimos hace algunas clases, ¿no? En el cual, bueno, dentro del diagnóstico diferencial de la hipertensión arterial, tenemos que pensar en una afectación a nivel endocrinológico, ¿no? Pero si tenemos hipocalemia y tenemos hipertensión arterial, el siguiente paso a seguir es medirle los niveles de renina, de renina aldosterona, ¿no? Si los niveles de renina aldosterona están aumentados, pensar en un hiperaldosteronismo secundario que pudiera ser un tumor secretor de renina, una estenosis de la arteria renal, ¿no? Coartación de la aorta, ¿no? Una isquemia renal, pero si la renina y la aldosterona están bajas, pensar en un pseudo-hiperaldosteronismo, ¿no? Bloqueos enzimáticos, ¿no? Si la renina está baja y la aldosterona normal, pensar en un hiperaldosteronismo primario, un adenoma de Kohn o una hiperplasia bilateral de formas genéticas. Bueno, esto, lo mismo, no vamos a detenernos aquí en esto, ¿no? Bueno, en cuanto a la gravedad, tenemos que ver la clasificación de acuerdo a la gravedad. Un potasio sérico, una hipocalemia leve, consideramos como un potasio sérico de 3.5 red, con una pérdida del 5%, ¿no? Moderada, con un potasio que viene siendo de red al 2.5 mil equivalente, con una pérdida del 10 por ciento. Y severa, con una hipocalemia menos de 2.5, con una pérdida del 15%, ¿no? Tenemos que saber la cantidad de potasio que se pierde cuando tenemos un nivel de potasio disminuido, ¿no? Bueno, ¿y por qué razón? ¿Por qué razón tenemos que saberla, no? Porque si tenemos una hipocalemia leve de 3.4 a 3.000 equivalentes, ¿no? Se estima una pérdida del 5%, ¿no? Y esto va a corresponder a cerca de 300.000 equivalentes de potasio. No se diga una hipocalemia severa, ¿no? De 2.5, ¿no? Corresponden a cerca de 500.000 equivalentes. Pero, ¿y por qué es importante? ¿Por qué viene siendo importante esto, no? Quizás acá están los niveles de potasio un poco más bajos, la cantidad de potasio mil equivalentes que se requieren, ¿no? Y el total del porcentaje corporal, ¿no? El porcentaje, ¿no? Por esto. Por esto viene siendo importante esto, ¿no? Por esto viene siendo importante esto, ¿no? Porque, una pregunta para todos. ¿Cuántos mil equivalentes tiene, cuántos mil equivalentes de potasio tiene cada ampolla? De cloruro o de potasio. Diez. Bueno, diez. Diez mil equivalentes, seguro. Ah, no, eso era sodio. Sodio. No, ni sodio, ni potasio. Cada ampolla de cloruro o de potasio tiene 20.000 equivalentes. Y entonces, miren, si administramos por vía periférica, se administra de 20 hasta 40.000 equivalentes, ¿no? Que son de una a dos ampollas, ¿no? Si administramos por vía central, de 40 hasta 60.000 equivalentes por hora, de dos a tres ampollas, ¿no? Hay que hacer un control cada seis horas y hacer cargas nuevas. Y entonces, imagínense, si nosotros tenemos un paciente que tiene un potasio de tres, no hablemos de una hipocalemia severa, ¿no? Tiene un déficit de 300.000 equivalentes, ¿no? Ya, o sea, tiene un déficit de 300.000 equivalentes. Y entonces, imagínense qué cantidad de potasio tenemos que pasarle, ¿no? Imagínense qué cantidad, ¿no? Aproximadamente 10 ampollas, ¿no? 15 ampollas, ¿no? Ya, pero tenemos que saber que la corrección es un máximo hasta 60.000 equivalentes por hora, ¿no? Entonces, es importantísimo saber eso, ¿no? Pero, ¿por qué es más importante saberlo? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si este potasio bajo de 2.5 te provoca una parada cardíaca? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con este potasio? Por eso era importantísima la primera diapositiva. Están dormidos ahorita, ¿no? Despiértense. ¿Por qué es importantísimo esto? ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que pasa primero cuando tenemos una hipocalemia? ¿Ya? Recordar que si nosotros tenemos una hipocalemia, todo este potasio, o sea, la mayoría, o sea, 500, 1.000 equivalentes, por decirlo, ¿no? Un potasio de 3, ¿no? Un potasio de 3 no te provoca una parada cardíaca, pero sí un potasio de 2.000. Es un potasio de la pérdida estimada, o sea, el déficit estimado de potasio, es aproximadamente 600.000 equivalentes. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa si tenemos un paciente con una parada cardíaca? El potasio que nosotros le administramos, ese potasio se va para el depósito. ¿Ya? Y entonces, por más potasio que nosotros le demos, vamos a seguir teniendo una disminución de la cantidad de potasio a nivel extracelular. ¿Por qué? Porque este potasio tiene que irse a recuperar todo esto que se perdió, todo esto, los 500, 300.000 equivalentes tenía 2.5, perdón, 3.5, los 600 a 700.000 equivalentes y tenía 2, ¿no? Los 800.000 equivalentes y tenía 1, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Por eso es muy difícil sacar a un paciente de un paciente comparada cardíaca que tenga hipocalemia, por esto, ¿no? Y esto ustedes ya lo saben. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es evitar a que el paciente llegue a esos niveles de potasio tan bajos. Evitar a esto, porque nosotros ya sabemos esto, ya sabemos el balance de potasio, sabemos que va a ser imposible corregir un paciente con hipocalemia en agudo. Entonces, evitar esto, ¿no? Evitar a que llegue el potasio 1.5, ¿no? Sabemos cuáles son los factores que disminuyen el potasio, ¿no? El principal, la insulina, ¿no? La insulina en los pacientes con cetoacidosis diabética, ¿no? Entonces, recordar siempre esto, ¿no? Hipercalemia, ¿no? Vamos a la hipercalemia. Es una elevación del potasio cérico por encima de 5.000 equivalentes. El principal factor de riesgo es la alteración de la función renal. Hay que descartar previamente la pseudo-hiperpotasemia como una mala toma de muestra, ¿no? Con una leucocitosis más de 50.000 o con rombocitosis, ¿no? En la fisiopatología, bueno, aumento del ingreso de potasio, disminución del ingreso de potasio y movimientos entre los compartimientos, ya sea intracelular y extracelular, ¿no? El aumento del ingreso de potasio puede ser por aporte endógeno, incorporación desde el líquido intracelular, aumento de recambio o destrucción celular, ejercicio intenso, ractomiólisis, síndrome de lisis, tumorano. El aporte exógeno, como ya lo vimos en el balance externo del potasio, rara vez causa hipercalemia, productos o suplementos pudieran causar esto, el uso de hierbas chinas, el uso de algunas rutas y los efectos aumentados en ausencia de insulina, ¿no? La disminución del ingreso del potasio, tenemos que saber que el riñón elimina el 90% del... el riñón elimina el 90% del potasio corporal, la mala eliminación puede ocurrir por una alterada secreción tubular en las nefropatías con atropia, en las neuropatías obstructivas, en el lupus, en la deficiencia de aldosterona, hiperaldosteronismo, ¿no? En los fármacos ahorradores de potasio, los IECA, los ARA2, ya que también pudieran provocar hipercalemia, ¿no? O en la depresión de volumen, ¿no? Los movimientos entre los compartimientos, aumento de las moraridades séricas, hiperglycemia, en ausencia de insulina, ¿no? Arrastre de solvente, uso de manitol, succinicolina, los beta bloqueantes, ya y entre las causas de hipercalemia, tenemos las relacionadas con las células, ¿no? La pseudo-hipercalemia, acidosis metabólicas, ¿no? Deficiencia de insulina, incremento del metabolismo tisular, ¿no? Un uso de digitálicos, ¿no? La parálisis periódica hipercalémica, la succinicolina, ¿no? Y la reducción de la excreción del urinario, la excreción de potasio urinario, ¿no? Tenemos hipoldosteronismo, enfermedades renales, ¿no? Medicamentos, ¿no? Medicamentos que usamos frecuentemente, entre ellos, el trimetoprinsulfametoxasol, ¿no? El uso de heparina, ¿no? Los bloqueadores de los receptores de aniotensina, ¿no? Los inhibidores en enzima convertidora de aniotensina, ¿no? Los IECA, ¿no? Los ARA2, todos estos medicamentos pudieran causar hipercalemia, ¿no? Mucho ojo con esto que esto les voy a tomar. Y entre las manifestaciones clínicas, bueno, una hiperpotasemia grave, con un potasio de más de 8.000 equivalentes, ¿no? Va a provocar una parálisis plácida, hipotonía muscular, reflexia, ¿no? Irregularidad del ritmo cardíaco, ¿no? Un EKG aplanado, con aplanamiento de la onda P, con ensanchamiento del QRS, depresión del segmento ST, un potasio sérico de 10, complejos QRS muy ensanchados, un potasio sérico de 11, una fibrilación ventricular, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que se va a producir cuando tenemos un potasio sérico aumentado, ¿no? Ondas tepicudas, QRS ancho, ¿no? Y aplanamiento o pérdida de la onda, aplanamiento o pérdida de la onda P, ¿no? Aquí tenemos cada una de las aplicaciones electrocardiográficas del potasio, ¿no? Y bueno, los efectos, ¿no? Vienen siendo, ya los hablamos, ¿no? Ondas tepicudas, ¿no? Hasta una fibrilación de ausencia del QRS y todo lo anterior, ¿no? Bueno, aquí tenemos más de lo mismo, ¿no? Cómo va afectándose electrocardiográficamente con el aumento del potasio hasta llegar a una fibrilación ventricular, ¿no? El tratamiento, ¿no? Históricamente, los enfoques del tratamiento para el hiperpotasio aguda se han centrado en alrededor del resconcepto, ¿no? Primero, ojo con esto, ¿no? Estabilizar el umbral de despolarización cardíaca con intercambio del potasio sérico intracelular y eliminando el potasio corporal total. La urgencia de estas, a menudo, seguía por los hallazgos del electrocardiograma, ¿no? Ya que las disrítmias potencialmente mortales pueden ocurrir en una amplia gama de concentraciones séricas de potasio, ¿no? La hipercalemia, bueno, en tratamiento, uno, gluconato de calcio, ¿no? ¿Para qué? Para estabilizar la membrana miocárdica de una a dos ampollas de gluconato de calcio al 10%, ¿no? Mucho ojo con esto que solo administramos gluconato de calcio cuando tenemos afectaciones electrocardiográficas, ¿no? Entonces, si tenemos un potasio alto y no tenemos afectaciones electrocardiográficas, no dar gluconato de calcio, ¿no? Ya, insulina más glucosa, una unidad para 12 gramos de glucosa, después al 50%, 100 ml, más insulina rápida, 13 unidades, ¿no? Bicarbonato de sodio, una dosis de 45 miliquiorentes que puede ser repetida, los agonistas beta 2 con el salbutamol inhalado, los diuréticos de asa, furosemida, las presinas de intercambio iónico, el caillexalate y la hemodiálisis. Mucho ojo con esto, mucho ojo con esto que esto les voy a tomar. Esto les voy a tomar y tienen que investigar qué cantidad de miliequivalente de potasio baja cada uno de ellos. Mucho ojo con esto, que yo se los tomo y después no me dije, no me dios. Mucho ojo con esto, ¿no? Ya, bueno, lo mismo, ¿no? Lo mismo, ¿no? No vamos a repetir eso. Ya, el caillexalate, bueno, como recomendación, no se recomienda su uso rutinario ya que en el manejo de la hipercalemia, ya que el caillexalate disminuye muy poca cantidad el potasio, ¿no? Si el lactato está contraindicado en la hipercalemia, ¿no? El lactato no está contraindicado en la hipercalemia, ¿no? El EKG es, eh, 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 bueno, las afectaciones en el EKG no excluyen hipercalemia, ¿no? Y en realidad realmente están asociados como, eh, incremento los efectos adversos, ¿no? Los pacientes con hipercalemia deben ser tratados con gluconato de calcio, ¿no? Es solamente el paciente con, eh, hipercalemia, eh, y que tiene afectaciones electrocardiográficas se recomienda el uso de gluconato de calcio, si no hay afectaciones electrocardiográficas no se debe utilizar, ¿no? En cuanto al magnesio, ¿no? El magnesio, eh, es un elemento esencial para la utilización de la energía en el mundo orgánico, la liberación de energía desde el ATP necesita magnesio que es un factor esencial para las enzimas ATPase que realizan en el ATP, el magnesio es un elemento para proporcionar energía, también actúa en el funcionamiento correcto de la bomba de intercambio sodio-potasio, ¿no? Que genera el gradiente eléctrico a través de las membranas celulares, ¿no? Bueno, aquí tenemos la concentración del magnesio, la distribución del magnesio a nivel del cuerpo y a nivel de, eh, todos los, eh, todos los tejidos, ¿no? El piel y partes blandas a nivel de plásmico, todo esto. Bueno, las concentraciones, las alteraciones en el balance de magnesio, ¿no? Pudiera ser por un aumento, por un suministro excesivo, ¿no? Eh, por una disminución de la tasa de filtro glomerular, por una retención renal en los pacientes diabéticos que, eh, utilizan insulina, ¿no? Recordar que, recordar siempre que, eh, al igual que el sodio va con el agua, el potasio va junto, va de la mano con el magnesio, ¿no? Entonces, si tenemos afectaciones a nivel del potasio, tenemos hipocalemia, entonces vamos a tener, eh, vamos a tener, eh, hipomagnesemia, la mayoría de la, la mayoría de las veces, entonces cuando, si estamos utilizando, si estamos utilizando, eh, insulina, tenemos que, eh, aparte de ver el potasio, tenemos que ver el magnesio, ¿por qué? ¿Por qué? Porque si es que nosotros no corregimos el magnesio, por más potasio que le, por más potasio que le demos, el paciente va a persistir hipocalémico, ¿no? Entonces, mucho, mucho ojo con esto, ¿no? Mucho ojo con esto. Bueno, alrededor del 60% del magnesio en el plasma se encuentra en forma de, en forma activa, ¿no? Mientras que el 33% restante están unidas a proteínas plasmáticas, ¿no? O que la hago con aniones como fosfato y sulfato, ¿no? Mucho ojo con esto, que esta es la concentración, eh, la concentración de magnesio a nivel del cuerpo, ¿no? Ojo con esto, que esto es pregunta. Y bueno, el magnesio en, en orina, ¿no? En circunstancias normales, solo se explica en orina, pequeñas cantidades de magnesio, cuando le ingesta magnesio deficiente, los riñones conservan este elemento y su expresión urinaria desciende hasta los valores, eh, más despreciables, ¿no? Ya, la hipomagnesemia se registra hasta el 65% de los pacientes graves, ¿no? Como la pérdida de magnesio puede, que no se acompañe de hipomagnesemia, es probable que esta pérdida sea mayor, de hecho, la pérdida de magnesio se ha descrito como la alteración electrolítica más frecuente e infradianificada en la práctica médica actual, ¿no? Los afectaciones, las afecciones predisponentes, ¿no? Dado que los valores de séricos de magnesio tienen una capacidad limitada para detectar la pérdida de magnesio, el reconocimiento de las afectaciones puede ser el único indicio de un equilibrio electrolítico subyacente, ¿no? La utilización de terapias, ¿no? Como la furosemida, la aminaglucosia, la amfotelicina, digital y cociplatino, ¿no? Son condiciones que las predisponen, La diarrea, el abuso de alcohol, los pacientes diabéticos, los pacientes con infarto, ¿no? La ley y la clínica que vamos a tener, afectaciones electrocardiográficas, hipocalemia, que se presentan en el 40% de los casos, hipofofatemia en el 30% de los casos, ¿no? Las manifestaciones cardíacas, isquemias, arrimias, toxicidad digital, hiperactividad del sistema nervioso central y muchas veces se presentan como convulsiones también, ¿no? Los pacientes que tienen una hipomagnesemia, ¿no? El tratamiento diurético, los diuréticos son la causa principal del déficit de magnesio, la inhibición de la reabsorción de sodio inducida por los diuréticos interfieren también en la reabsorción de magnesio, la excreción urinaria de magnesio es más intensa con los diuréticos de asa y se ha documentado un déficit de magnesio del 50% en los pacientes que reciben tratamiento con furosemida. Los antibióticos que favorecen la pérdida de magnesio son los amonerofosios, anfotiricina y pentamidina, ¿no? Estos bloquean la reabsorción de magnesio en el asa de genes necesitan entre 30% de los pacientes tratados con estos antibióticos. Otros fármacos, los pacientes que utilizan inhibidores de la bomba de protones pueden asociarse a hipomagnesemia, los digitálicos y la epinefrina desplazan el magnesio al interior de la célula, el cisplatino y la citroforina favorecen la expresión renana. Y en las enfermedades relacionadas con el alcohol, se ha comentado los ingresos hospitalarios por consumo excesivo y en el 85% de los pacientes ingresados por delirio. Dentro de los pacientes con intoxicación por alcohol, el magnesio es imprescindible para la transformación de tiamina en pirofosfato de tiamina, por lo que el déficit de magnesio puede favorecer el déficit de tiamina cuando el aporte de tiamina es adecuado. Entonces, tenemos una intoxicación por alcohol, aparte de darle su carga de desrosa y su carga de complejo B, tenemos que darle una carga de tiamina para que salga más rápidamente la intoxicación. En la diarrea secretora, las secreciones procedentes de la parte inferior del tracto gastrointestinal contienen abundante magnesio y la diarrea secretora puede acompañarse de pérdidas intensas en este elemento. Las secreciones de las porciones superiores del tracto gastrointestinal no son ricas en magnesio, por lo que los vómitos no suponen un riesgo de hipomagnesena. En los pacientes diabéticos es frecuente encontrar en los pacientes insulino independientes debido a las pérdidas urinarias que se acompañan de glucosuria, se ha registrado solo el 7% de los ingresos por ciertos de la cirugía diabética, pero la incidencia aumenta en las primeras 12 horas tras el ingreso, como consecuencia del desplazamiento de magnesio hacia el interior de la célula inducida por la insulina. En las manifestaciones clínicas tenemos la hipocalemia, la hipocalcemia, la hipofopatemia, ¿no? En cuanto a las arritmias tenemos que saber que las arritmias son una de las principales consecuencias de la hipomagnesemia, ¿no? Tenemos magnesio imprescindible para que un agnesio que la hipocalcemia La pérdida de magnesio despolarizará las células cardíacas y favorecerá la presión de taquiarritmias. Los digitalicos y la hipomagnesemia inhiben la bomba de membrana y esto amplificará los efectos de los digitalicos. El magnesio suprime las arritmias por toxicidad vintálica y también elimina las arritmias rebeldes. Esto se debe a su efecto estabilizador de membrana. Las arritmias asociadas a la pérdida de magnesio es la torsión de la punta. En cuanto a los signos neurológicos, las manifestaciones son alteración del estado mental, compulsiones, temblores e hiperreflectancia. El rastorno hiperactivo del sistema nervioso central por deficiencia de magnesio se asocia a la disminución de las cifras de magnesio. En el líquido cefalorraquídeo se caracteriza por ataxia, habla valvuceante, acidosis metabólicas, salivación excesiva, espasmos musculares, convulsiones y univilación. Estas se encadenan por contacto corporal o por ruidos altos. Este síndrome se resuelve mediante la infusión de magnesio. Esto es importante porque ustedes en la rural van a utilizar mucho el sulfato de magnesio en los pacientes con preeclampsia. Y tenemos que saber los efectos de cada uno de estos. Tenemos que la acumulación de magnesio se produce mucho menos frecuente que las pérdidas de magnesio. Se observa en el 5% de los pacientes hospitalizados. Se da en insuficiencia renal, se debe a una alteración de la expresión cuando el aclaramiento de creatinina desciende por debajo de renta. No es característico de herida, salvo que aumente la ingesta. Tenemos que en el hemólisis la concentración de magnesio en los eritocitos es tres veces mayor en los eritocitos que en el suelo. El hemólisis aumenta las concentraciones de este elemento. Solo aparece hipermagnesemia en hemólisis masiva. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos más de cuatro y por reflexión, más de cinco bloqueos auriculoventriculares de primer grado. Más de diez bloqueos cardíacos completos y menos de trece para, perdón, más de trece para cardíaca. El tratamiento, no, la hemodiálisis es el tratamiento de elección para la hipermagnesemia. Puede usarse gluconato de calcio para antagonizar los efectos cardiovasculares. Mucho ojo con esto, recordarlo y nunca olvidarlo, que el antídoto para la hipermagnesemia que se produce en las pacientes con precrancia es el gluconato de calcio. Puede usarse hasta que se inicie la diálisis. Si se permite la administración de líquidos y la función renal está conservada, la infusión intensa de líquidos combinada con furosemida puede ser eficaz para reducir las cifras de magnesio en los casos menos avanzados. Bueno. 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 Alcarrás.